Agradecemos su especial participación en el Simposio de Enfermedad Coronaria. Junto con el Dr. Jorge Velásquez y el Dr. Fernando Guerrero, seremos los moderadores. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía, disfrutaremos de conferencias relacionadas con nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial coronaria. A cargo de invitados nacionales e internacionales, como la Dra. Natalia Pinilla, de Canadá, el Dr. Hernán Mejía Rentería, desde España, el Dr. Néstor Mercado, desde Estados Unidos, el Dr. Ricardo Santiago, desde Puerto Rico y el Dr. Efraín Gómez, de Bogotá. Al final de cada bloque de conferencias, habrá un espacio de preguntas que se resolverán en tiempo real. Sin más preámbulos, damos inicio a este simposio. Muchas gracias. Muy buenos días. Vengan todos bienvenidos una vez más a nuestro Cardio Lili. Esta mañana, tenemos una mañana muy interesante, unas conferencias interesantes relacionadas con enfermedad coronaria, en cuanto a la evaluación funcional e imagen. Como primer conferencista, tenemos al Dr. Hernán Mejía Rentería, colombiano, graduado de la Universidad del Valle. Luego hizo su especialidad en España, en el Hospital Clínico San Carlos, especializado allí mismo en el Hospital de Cardiólogo Intervencionista, y actualmente labora en el mismo hospital. Se ha publicado numerosos artículos científicos indexados sobre fisiología coronaria, biografía funcional, técnicas de imagen intracoronaria y síndrome de Takotsubo. Hoy nos va a hablar de la valoración funcional de las lesiones coronarias. Adelante, Hernán. Muy buenos días en Colombia y, ante todo, muchas gracias al Comité Organizador del Congreso por invitarme a participar. Y yo en esta primera conferencia les voy a hablar de la valoración fisiológica de la enfermedad coronaria más allá de la arteriografía convencional. Y este es el contenido que voy a desarrollar a través de la conferencia. Vamos a ver las limitaciones de la anquilografía coronaria para entender el papel y la relevancia clínica de la fisiología coronaria. Vamos a ver brevemente los fundamentos básicos de la guía de depresión, los beneficios clínicos de su uso en la práctica diaria, para finalizar luego con algunos temas de interés que tienen que ver con algunos avances en fisiología coronaria, hablando de temas específicos como el anquio y el F-R-corregistro, otros índices de presión de reposo desarrollado recientemente, y la también reciente introducción de las técnicas de anquilografía funcional. Bien, la arteriografía coronaria es un luminograma, básicamente es un luminograma con contraste de las arterias coronarias que nos permite detectar la presencia de aterosclerosis y de estenosis coronarias. Y con este método diagnóstico intentamos básicamente resolver dos preguntas de gran relevancia clínica. Cuando estamos frente a un paciente que consulta por dolor torácico, la primera de ellas es si ese paciente tiene o no enfermedad arterial coronaria. Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta que nos interesa responder es si esa estenosis que estamos visualizando en la arteriografía provoca o no isquemia miocárdica. El parámetro utilizado con más frecuencia en todos los laboratorios de hemodinamia para considerar que una estenosis coronaria es obstructiva, que por tanto precisa revascularización, es el porcentaje del diámetro del vaso que ocupa la estenosis, el porcentaje de estenosis. Y a partir de estudios clásicos de fisiología realizados hace varias décadas, sabemos que habitualmente cuando la estenosis es de más del 60 o el 70%, los mecanismos autorreguladores o compensadores de la circulación coronaria claudican y entonces aparece el esquema miocárdica como consecuencia de una caída gradual de la presión y del flujo coronario distal a la estenosis. Y este porcentaje de estenosis lo valoramos la mayoría de las veces visualmente e intentamos determinar si esa estenosis provoca isquemia, poniendo en consideración el contexto clínico del paciente, las pruebas complementarias por las que ha pasado antes de llegar a la sala de hemodinamia para entonces decidir si esa estenosis amerita revascularización, ya sea percutáneamente o quirúrgicamente. Sin embargo, a pesar de que la arteriografía coronaria sabemos que es el método gol estándar para la detección de cardiopatía isquémica, tenemos que considerar una serie de limitaciones de la arteriografía. En primer lugar, desde hace muchísimos años sabemos que existe una variabilidad considerable entre observadores cuando estamos cuantificando el porcentaje de estenosis de una lesión. Un observador experto puede darle a esta estenosis coronaria, por ejemplo, un 40%, mientras que otro observador experto puede valorarla perfectamente en un 70%. Y en segundo lugar, tenemos que considerar también que existen una serie de factores clave que determinan en última instancia la percusión miocárdica y que la arteriografía no es capaz de investigar con precisión. Por ejemplo, cada estenosis tiene una geometría única y compleja en la que no solamente el porcentaje de diámetro de estenosis afecta al flujo coronario, sino también otras características geométricas propias de cada lesión, como por ejemplo la boca de entrada de la estenosis, la curvatura propia que tiene cada lesión y la excentricidad del lumen del vaso. Por otra parte, el flujo coronario sufre ciertos fenómenos físicos al cruzar una estenosis, como por ejemplo la fricción que ejerce la placa estenótica sobre el flujo y también sufre mecanismos fuerzas de turbulencia que separan el flujo cuando el flujo coronario es capaz de atravesar esa estenosis. Y esos fenómenos de viscosidad y de separación del flujo son los que determinan en última instancia el delta de presión del flujo a través de la estenosis. Por último, también hay que considerar que la regulación de la percusión miocárdica no depende únicamente del vaso epicárdico y de la estenosis coronaria. La circulación arterial coronaria pasa por diferentes compartimentos, como si se tratase de un circuito en serie antes de llegar a los miocardiocitos, incluyendo las arteriolas y los capilares, que son los responsables en última instancia de regular la perfusión miocárdica. Así que, como pueden imaginarse, es difícil tener en cuenta todos estos elementos clave que intervienen en la percusión miocárdica con una simple inspección visual del árbol coronario y de la estenosis. Y es por este motivo que existe una considerable discordancia entre el porcentaje de la estenosis valorado angiográficamente y las técnicas de fisiología que valoran la severidad real de una estenosis. Fíjense, lesiones coronarias que angiográficamente no son severas pueden serlo por técnicas de fisiología y al contrario, estenosis coronarias que angiográficamente son severas puede que no lo sean realmente con fisiología. Y esta discordancia ocurre, fíjense, hasta en más de un tercio de los casos. Así que para superar estas limitaciones de la arteriografía coronaria, especialmente cuando estamos en presencia de estenosis de severidad intermedia, moderada o en una zona gris o ambiguas, utilizamos técnicas invasivas de fisiología en la sala de hemodinámica que nos permiten determinar con precisión la relevancia fisiológica de las estenosis. En conjunto a estas técnicas les llamamos guía de presión. Guía de presión porque utilizamos una guía intracoronaria que en su parte distal tiene un sensor de presión. De manera resumida, para los que no estén familiarizados con la técnica, lo que hacemos es navegar dentro de la arteria con esa guía y posicionamos el sensor de presión más allá de la estenosis que nos interesa valorar. Ese sensor nos permite determinar la presión residual del flujo coronario que llamamos presión distal después de cruzar la estenosis. De manera simultánea, medimos la presión aórtica central con el catéter de sondaje coronario, que sería esa presión aórtica central equivalente a la presión coronaria aproximada. De este modo, obtenemos un cociente PDPA que resulta de dividir la presión distal coronaria por la presión aórtica. Actualmente disponemos de una variedad muy amplia de índices de presión que pueden ser obtenidos en hiperemia o en reposo. Si ese cociente lo obtenemos durante un estrés farmacológico inducido por adenosina o por otra droga hiperhémica, como por ejemplo la papaverina, hablamos de índices hiperhémicos. Pero si ese cociente de presión lo obtenemos en situación basal, sin inducir ningún tipo de estrés farmacológico, hablamos de índices de reposo. Y de todos estos índices fisiológicos, los más utilizados en la sala de hemodinamia y los que cuentan con más evidencia científica son con mucha diferencia el FFR y el IFR. Para entender por qué la medición del FFR requiere el uso de un fármaco hiperhémico como la adenosina, es necesario tener en cuenta lo siguiente. En situación de reposo, las arteriolas que son vasos de menos de 500 micras y que constituyen la microcirculación coronaria son capaces de modular su diámetro para ajustar el tono arteriolar y con ello controlar la presión de percusión neocárdica para mantener un flujo coronario constante entre unos intervalos de presión. Entonces, para determinar cómo afecta una estenosis coronaria al flujo, lo que tenemos que hacer es inhibir ese mecanismo regulador de las arteriolas maximizando su diámetro de manera que estemos minimizando al máximo la resistencia microvascular. Si maximizamos el diámetro de las arteriolas vasodilatándolas con fármacos hiperhémicos como por ejemplo la adenosina y reducimos la resistencia microvascular, estamos maximizando el flujo coronario, por eso le llamamos hiperemia. Bajo esa condición hemodinámica, los cambios en la presión coronaria, fíjense, son directamente proporcionales y lineales a los cambios en el flujo coronario. De manera que bajo hiperemia, una medición de presión coronaria es proporcional a una medición del flujo coronario. En definitiva, es lo que nos interesa determinar. Entonces, lo que nos indica el valor de FFR es en qué proporción esa estenosis que estamos valorando afecta al flujo coronario comparado con el flujo coronario máximo que podríamos obtener en ese mismo vaso si la estenosis coronaria no estuviera presente. Y cuando esa proporción es mayor o igual al 20%, es decir, un cociente menor o igual de 0,80. Basándonos en estudios previos, sabemos que la estenosis provoca de manera significativa isquemia miocárdica. Y a día de hoy, el FFR es el índice fisiológico invasivo de presión que más cuenta con evidencia científica que apoya el beneficio clínico que podemos obtener cuando orientamos las decisiones terapéuticas en la sala de hemodinamia según los resultados del FFR. Y esta tabla muestra tan solo una parte de esos estudios clínicos, los más importantes y que siempre merece la pena recordar son los estudios de IFER, FEIN y FEIN II. Recordemos que el estudio FEIN demostró que la revascularización guiada por FFR obtiene mejores resultados clínicos a largo plazo comparado con la revascularización guiada por angiografía. Y recordemos también que el estudio FEIN II demostró que los pacientes con estenosis coronarias fisiológicamente significativas determinadas por un valor de FFR menor o igual de 0,80 tenían mejores resultados clínicos a largo plazo cuando esas estenosis fisiológicamente significativas se revascularizaban con esten comparado con aquellos pacientes que también tenían lesiones funcionalmente significativas pero no es que se decidió abordarlos de forma con tratamiento médico. De manera que volviendo al caso que les enseñé antes en este paciente en particular con esa estenosis en la arteria descendente anterior proximal y con un valor de FFR de 0,68 indicativo de isquemia y además isquemia severa en consecuencia lo revascularizamos con un esten coronario. Pero también tenemos como comentaba antes los índices de presión de reposo y decimos de reposo porque son índices que se obtienen sin tener que inducir un estrés farmacológico y de estos índices de presión de reposo el máximo exponente a día de hoy es el IFR. Los mecanismos fisiológicos que apoyan el uso del IFR desde el punto de vista hemodinámico y fisiológico son muy interesantes. Resulta que existe un periodo en concreto de la diástole no en toda la diástole sino en un periodo concreto en el cual el flujo coronario no sufre el efecto de ninguna onda de propagación de manera que en ese periodo concreto la resistencia microvascular es mínima el flujo coronario es máximo y por lo tanto las mediciones de presión en ese periodo son proporcionales y lineares al flujo coronario de manera que podemos obtener esto sin tener que inducir esta proporción lineal sin tener que inducir la hiperemia con la adenosina detectando en concreto ese tiempo de la diástole. Y la identificación de ese periodo concreto de la diástole llevó al desarrollo de un software específico que permite la detección automática de ese periodo diastórico libre de ondas aquí señalado en verde y bajo ese periodo nos mide el cociente PDPA al cual determinado en esas condiciones le llamamos IFR y tiene un punto de corte para detectar isquemia de menor o igual a 0.89. Al ser un índice de reposo y por lo tanto no necesitar de fármacos y premios como la adenosina las ventajas de este índice fueron muy evidentes. Se evitan por una parte los efectos secundarios asociados al uso de la adenosina que son frecuentes. Esto permite realizar una valoración fisiológica invasiva a su vez en pacientes que tienen contraindicaciones para el uso de la adenosina por ejemplo en pacientes asmáticos que se presentan con enfermedad coronaria. Por lo mismo se acortan los tiempos de estudio puesto que la preparación y la infusión de adenosina requieren de un tiempo adicional y al evitar los efectos adversos de la adenosina y acortar los tiempos se simplifica muchísimo el estudio fisiológico en la sala de hemodinamia lo cual permite a los cargólogos intervencionistas nos permite valorar nos motiva a valorar un mayor número de lesiones por paciente lo cual es muy importante por ejemplo en el contexto clínico de la enfermedad multivaso. Y el IFR está validado clínicamente por los dos ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos e internacionales más grandes realizados hasta la fecha específicamente en el campo de la fisiología coronaria que son el estudio de Feinfeld y el EIFAR y el EIFAR Sweetheart estos dos estudios que de manera conjunta sumaron más de 4.000 pacientes demostraron la no inferioridad del IFR comparado con el FFR para guiar las decisiones terapéuticas en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Y con toda esta evidencia las guías europeas de práctica clínica actualmente recomiendan con la mejor clase y el máximo nivel de evidencia el uso del FFR o del IFR para determinar la relevancia funcional de las estenosis coronarias intermedias cuando el paciente que viene a nuestra sala de movilamiento no cuenta con un estudio previo de detección de isquemia. Bien, una vez dicho esto vamos a ver en qué dirección se mueven actualmente los avances en fisiología coronaria. Es que ya no nos quedamos contentos únicamente con determinar si una estenosis intermedia provoca una oisquemia sino que también tenemos la posibilidad de detectar diferentes patrones de enfermedad coronaria. Realizando la retirada de ese sensor de presión de manera lenta y progresiva hasta llegar al orígen de la arteria coronaria esto le llamamos un pullback una retirada esto nos permite obtener una curva de recuperación de presión como esta en azul cuyas características son muy útiles para determinar en un vaso enfermo cuál es el segmento que fisiológicamente más contribuye a la isquemia miocárdica en este caso en particular hay una recuperación muy brusca de la presión que es característico de la enfermedad de la enfermedad focal pero fíjense en este otro caso esto es una arteria de ese momento anterior que presenta múltiples estenosis en todo su recorrido y a diferencia del caso previo no podemos no somos capaces de identificar claramente un salto o una recuperación de presión que sea más importante que otro y este patrón en el pullback es característico de enfermedad difusa y la identificación de estos patrones resulta de gran ayuda ante un patrón focal podemos decantarnos fácilmente por estentar una estenosis es un escenario evidentemente mucho más fácil pero cuando estamos ante un patrón difuso tenemos que considerar que el poner un estén en una de estas estenosis determinada no va a conseguir mejorar de forma importante el resultado fisiológico y por lo tanto en estos escenarios de enfermedad difusa si conseguimos identificarlos la optimización del tratamiento médico podría ser una alternativa muy válida otra herramienta muy interesante en fisiología que además se ha desarrollado haciendo mucho a partir del IFR es el angio-IFR por registro esto es un método que sincroniza la angiografía con el pullback es decir con la retirada lenta y progresiva del sensor de presión de manera que podemos obtener visualmente un mapa fisiológico del vaso que estamos estudiando cada uno de estos punticos amarillos representa una pérdida de 0.01 unidades de IFR de manera que podemos identificar visualmente de forma muy rápida el mapa fisiológico del vaso y esto resulta muy interesante en varios escenarios por ejemplo en este caso podemos identificar rápidamente cuál es la estenosis más importante de todas estas lesiones en serie o en tande y podemos predecir cuál será el resultado fisiológico que vamos a obtener tratando esa estenosis de manera que en este caso por ejemplo podemos orientar la estrategia de la enqueoplastia poniendo un estén únicamente en esta estenosis que es la más significativa puesto que las otras lesiones de hecho no son relevantes desde el punto de vista fisiológico como demuestra este estudio además por otra parte el corregistro con IFR también nos permite planificar la enqueoplastia podemos medir con la misma herramienta sobre el mapa fisiológico la longitud de estén que necesitamos para cubrir la lesión y obtener el mejor resultado fisiológico posible porque nos enseña de forma simultánea el delta de presión en la longitud de estén que vamos a elegir bien debido a estos buenos resultados clínicos obtenidos con el IFR existe actualmente un gran interés en los índices de reposo de manera que diferentes compañías han desarrollado su propio índice no hiperémico así tenemos actualmente además del IFR otros como el DFR el DPR y el RFR todos estos índices tienen en común que la medición del cociente PDPA se obtienen en situación basal sin tener que inducir ningún estrés farmacológico y por eso de hecho les conocemos también actualmente como índices no hiperémicos y además la mayoría de ellos utilizan el mismo valor de corte de 0.89 para la detección de isquemia la diferencia que existe entre estos índices es el momento del ciclo cardíaco en el que se obtiene ese cociente PDPA y además el algoritmo que utilizan para detectar ese periodo concreto de la diástole es diferente de manera que contamos ya con varios estudios que han mostrado una correlación muy estrecha entre el IFR y estos nuevos índices de reposo y una correlación similar entre esos índices de reposo y el FFR a pesar de todos estos avances en fisiología coronaria de los beneficios clínicos demostrados con su uso y de las recomendaciones de las guías de práctica clínica la adopción de la guía de presión en la práctica real a lo ancho del planeta sigue siendo mucho menos de lo esperado y esto se debe a una serie de limitaciones propias de la técnica estos estudios invasivos requieren instrumentar la arteria coronaria con el riesgo mínimo pero existente de hiatrogenia la necesidad además de una guía específica de fisiología y del uso de la adenosina en el caso del FFR son herramientas que no están siempre disponibles en los laboratorios de hemodinamia estos estudios requieren además de un tiempo adicional y de cierto entrenamiento para obtener mediciones precisas y de interpretar bien los resultados para superar esas limitaciones se vienen desarrollando desde hace aproximadamente unos 5 años diferentes técnicas de angiografía funcional y llamamos angiografía funcional a los métodos que a partir de la angiografía coronaria predicen sin necesidad de una guía de presión ni de fármacos hiperémicos el FFR y básicamente lo que hacen estas técnicas es recrear un modelo de tres dimensiones del vaso que estamos estudiando a partir de dos proyecciones angiográficas y sobre ese modelo tridimensional del vaso se aplican métodos de dinámica computacional de fluidos y fórmulas matemáticas avanzadas para caracterizar o simular el comportamiento del flujo coronario a través de esas tenosis y por tanto nos permiten predecir el cociente de presión sin tener que meter una guía dentro de la arteria coronaria y sin necesidad de adenosina y uno de los métodos de angiografía funcional más estudiados hasta ahora es el es el QFR el QFR es una técnica que ha demostrado recientemente en estudios prospectivos multicéntricos e internacionales un alto rendimiento diagnóstico y una correlación muy buena con el FFR tanto así que actualmente están en marcha al menos dos ensayos clínicos este es uno de ellos se llama el FABOR 3 es un estudio aleatorizado que busca determinar la seguridad de las decisiones terapéuticas en la sala de homodinamia guiadas por este método de angiografía funcional del QFR comparado con el FFR y en el que estamos participando en diferentes hospitales de distintos países de Europa y también de Japón y estas son mis conclusiones la arteriografía coronaria tiene limitaciones para determinar la relevancia funcional de las estenosis coronarias intermedias la utilización de la guía de depresión ya sea del FFR o de los índices no hiperhémicos como el IFR facilita las decisiones terapéuticas y mejora los resultados clínicos a largo plazo además de la detección de isquemia la fisiología ayuda a identificar patrones de enfermedad coronaria y puede facilitar las estrategias de angioplastia de revascularización yo creo que además el futuro apunta hacia la simplificación de la fisiología coronaria con estas nuevas técnicas de angiografía funcional por ejemplo para permitir de esta manera la adopción de la fisiología en la práctica real a mayor escala muchas gracias gracias Hernán me encuentro en este momento con acompañado el doctor Jorge Velázquez y el doctor Fernando Guerrero somos intervencionistas de la fundación Valle de Lili al final de la sesión vamos a tener a final de estas tres conferencias tendremos una sesión de preguntas y discusiones a continuación es un honor para nosotros tener a la doctora Natalia Pinilla también colombiana médico de la Universidad de Caldas en Manizales realizó medicina interna y cardiología en España y es especialista en cardiología intervencionista tomografía computarizada cardíaca invasiva angiografía y imagen intracoronaria avanzada de la Universidad de McMaster en Canadá donde ejerce actualmente es también una apasionada de las imágenes intracoronarias ya la hemos visto en muchas conferencias y es un honor para nosotros tenerla acá con nosotros en nuestro cardio Lili adelante Natalia bienvenida bienvenida Natalia muchas gracias por la invitación para mí como siempre es un placer estar conectada a Colombia y gracias por este maravilloso evento que nos ha unido a pesar de estos tiempos difíciles así que a mí me han invitado a hablar de lo que más me gusta que es como mi hobby que es la tomografía de coherencia óptica así que este es un tema muy fácil para mí que lo disfruto bastante y quiero hablar cuál es el estándar para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria así que vamos a empezar con esta imagen que es una de mis favoritas porque muestra que en cardiología tenemos muchos tipos de imágenes con menor o mayor resolución quizás la no invasiva con mejor resolución anatómica es el TAC coronario luego tenemos la angiografía que tiene tres veces mejor resolución por eso tenemos un acercamiento más claro a la anatomía coronaria y luego hace varios años que ya estamos usando el IVOS que tiene una resolución altísima de 100 micrometers y ahora tenemos la OCT como la técnica de imagen con mayor resolución que solo en compararlo acá es 10 veces mayor que la del IVOS así que esta es la única forma de ver la flor perfecta y cómo nos ayuda a OCT nuestra práctica clínica realmente se ha vendido como una herramienta que te va a enseñar a hacer un intervencionismo óptimo pero realmente donde está el placer de usar esta técnica es que aprendes a hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado porque quería por ejemplo para el doctor Velázquez que es moderador de esta sesión diría si yo estuviera vendiendo este dispositivo el doctor Velázquez me diría pero me vas a enseñar a mí a poner esténs de una buena forma con los años que llevo yo poniendo esténs así que yo creo que hay que reflexionar que este dispositivo no es solo para ayudarte a poner un estén de la mejor manera que la parte más la aventura la mejor aventura es que haces un diagnóstico y un tratamiento adecuado y que es hacer un intervencionismo óptimo y cuando lo piensas te das cuenta que realmente la angiografía es una técnica muy limitada esto es un paciente de 49 años que vino con un infarto inferior este es un caso real un caso mío real realmente pasas la guía abres con un balón pones nitroglicerina esperas estás calculando el calibre del vaso esperas un poco más y luego pensé pues este calibre está muy pequeño no voy a poner poner un estén grande me tocará poner un 2.75 y cuando estaba metiendo el estén me di cuenta que el vaso creció enormemente y afortunadamente tuve tiempo de cambiarlo a un estén de 4 milímetros y hacer post dilatación con un 4 y medio pero esta es la vida real así que qué tan buena intervencionismo qué tan buen intervencionismo hacemos solo basado en angiografía es una historia cuestionable así que con OCT este año han sacado el algoritmo el MLD Max que te enseña sistemáticamente cómo hacer intervencionismo entonces nos han enseñado la imagen intracoronaria que el calcio es el peor enemigo del intervencionismo y que si tenemos un calcio que es muy grueso y que es muy extenso tenemos que hacer usar otras técnicas de modificación antes de poner un estén y si no vamos a tener un estén infraespendido la imagen también nos ha enseñado que elegir las zonas donde ponemos un estén es muy importante si lo ponemos en un tejido lipídico vamos a tener una disección si dejamos enfermedad residual este paciente va a tener restenosis del estén en los extremos proximal o distal así que esto es bastante importante poner el estén en la zona adecuada y el diámetro medir exactamente el diámetro para que el estén quede bien apuesto y bien expandido y hacer optimización con balones con clientes o de alta presión es importante y la imagen intracoronaria nos ha enseñado que la placa morfológica se trata de diferentes maneras así que la aventura de estar en la hemodinámica se ha vuelto aún mejor no es solo hacer una imagen angiográfica y poner un estén es saber exactamente qué tipo de placa hay en la arteria coronaria y cuál es la mejor forma de tratarla si hay una enfermedad lipídica como en este caso se puede poner un estén directo lo que quieres es no usar muchos balones para no romper esta placa y aumentar el riesgo de no reflow si tienes una capa una placa muy fibrosa tienes que prepararla al menos con un balón cumpliente para poder obtener una expansión adecuada y si tienes placa calcificada como en este caso tienes que usar otras técnicas para poder tener un intervencionismo óptimo la verdad es que la OCT en especial nos ha enseñado a entender el calcio de otra manera con el IVOS se ve como una sombra acústica pero no se sabían todas las características del calcio y la OCT nos ha permitido avanzar en este conocimiento sabemos ahora que hay calcio profundo que para tratarlo tenemos que usar dispositivos que destruyan todo el tejido que está alrededor del calcio para poder obtener una expansión adecuada este es mucho más complicado porque es un calcio superficial que cuando es muy grueso tenemos que crear fracturas para poder obtener una expansión adecuada entonces aquí es cuando entran a jugar los balones de doble capa de muy alta presión el láser el short wave y hay un calcio nodular que quizás no hay técnica aún ideal para tratar este calcio pero si lo tenemos tenemos que usar aterectomía rotablation y otras técnicas para poder obtener un resultado ideal y luego de hacer el intervencionismo está el max que es estar seguros que no tuvimos disecciones mediales que el estén está bien apuesto y que está bien expandido un intervencionismo óptimo es una expansión por encima del 90% un intervencionismo aceptable es por encima del 80% usando imagen nos sorprenderíamos que tantas veces hacemos intervencionismos que son no óptimos y esto es solo para reflexionar la doctora Birmani que todos la conocemos ha pasado su vida dedicada a describir patológicamente la enfermedad coronaria y para ella seguramente que nosotros lo disfrutamos igual de ella ahora tenemos esta imagen intracoronaria de alta resolución que ha logrado describir exactamente todas estas características que la doctora Birmani ha pasado su vida describiendo ahora sabemos que lo que pasa inicialmente es un engrosamiento de la íntima que se va volviendo más grueso que luego se infiltra de macrófagos la vida es bastante divertida con esta imagen porque cuando yo me entrené en cardiología ahí me tocaba imaginarme el macrófago como una anémona que estaba en el mar y que se estaba comiendo las células pero ahora que tenemos OCT podemos ver exactamente que es un macrófago también podemos ver que luego se infiltra por lípidos por tejido fibrótico hasta que llega a convertirse en el TICFA que es cuando esta capa está muy muy fina se puede romper y es cuando crea el síndrome coronario agudo hemos aprendido de las lesiones culpables que a veces la placa se rompe que a veces la placa solo se erosiona y solo hay un tejido trombótico por encima de la placa fibrolipídica y también me ha sorprendido que luego hay estadios bastante complejos de la aterosclerosis a veces la placa se rompe y no produce un evento clínico y quedan estas placas que están cicatrizadas a veces la placa cicatrizada es tan compleja que tiene varias capas que están rotas a veces hay un trombo que no produce un síndrome clínico y que se recanaliza así que es como una aventura de entender finalmente qué pasa dentro de las arterias coronarias esto es la reflexión de que hemos aprendido que las lesiones culpables pueden ser rotas que son las que necesitan un stent pueden ser erosionadas que en este caso podemos considerar otras técnicas o solo tratamiento médico y que el nódulo calcificado roto es la causa del síndrome coronario con elevación del ST puede ser tan alto como el 8% que es una lesión bastante difícil de tratar y esto es lo más interesante nos ha enseñado que hay otras causas no ateroscleróticas que también producen síndrome coronario agudo que puede ser la disección coronaria espontánea que puede ser un embolismo que por supuesto no va a necesitar un stent que pueden ser causas inflamatorias o de estrés miocárdico en el que tenemos que evidenciar una arteria coronaria normal y estar confidentes de que no necesitamos un stent y hay otras causas inflamatorias como la vasculitis y la inflamación gruesa de la íntima que si pondríamos un stent el desenlace de estos pacientes sería malo porque esos stents fallarían a corto plazo pero la OCT es aún más divertida esto te ofrece coherencia en los casos en que la geografía es limitada pero el poder va mucho más allá y la verdad es que cada que uso más OCT me sorprendo más y por eso quería compartir estos dos casos este quizás es de mis casos favoritos y es el que yo creo que muchos años atrás lo hice y aún así lo sigo disfrutando una paciente de 71 años con hipertensión dislipemia que había tenido un síndrome coronario sin elevación del ST en el 2004 con angiografía normal y ahora viene a la sala de cateterismo con un síndrome coronario sin elevación del ST que son bastante complejos y difíciles de saber que debemos hacer con cambios dinámicos de la onda T en las derivaciones anteriores así que detectar la arteria culpable en un síndrome coronario sin elevación del ST es bastante complicado acá vemos en la ventriculografía que está completamente preservada esta es la arteria coronaria derecha que se ve como una arteria bastante tortuosa pero de momento no vemos nada que nos llame la atención el sistema izquierdo tenía una lesión corta tubular del segmento proximal de la arteria circunfleja y luego la arteria circunfleja parecía una arteria tortuosa pero con unos bordes limpios y está la descendente anterior que era la más interesante que tenía una lesión bastante severa muy muy severa en este segmento también bastante tortuosa de esas arterias que te da miedo a intervenir pero si tienes esto que haces entonces como lo que hacemos en síndrome coronario sin elevación cuál será la culpable cuál es la más estrecha cuál es el territorio que es más pronóstico y en esta paciente quizás por a los que están unidos a este simposio dirían pues parece que la descendente anterior es la peor allí están los cambios eléctricos pues pongamos un este en la descendente anterior y nos vamos a casa pero luego cuando hacemos un análisis más claro de esta arteriografía nos damos cuenta que estas ramas distales de la arteria coronaria derecha parecen difusamente disminuidas de calibre así que en este momento decidí que cuál era el vaso más fácil o menos peligroso de hacer imagen intracoronaria porque obviamente en este caso lo le puedes hacer a la descendente anterior que es muy subocluida y pensé que si le hacía este segmento de la circunfleja proximal seguramente tendría la respuesta y no haría daño a la arteria coronaria así que cuando hice la imagen en la circunfleja me di cuenta que la arteria estaba completamente diseccionada espontáneamente acá se ven las tres capas de la arteria coronaria y aquí se ve cómo se dividen la íntima la media y la adventicia y se queda un hematoma intramural más impresionante las imágenes del tronco el tronco estaba completamente diseccionado aquí se ve esta imagen en media luna otra vez cómo las capas se separan y está el hematoma intramural así que no puedes tener tan mala suerte que tengas una placa rota en la DEA y tengas una disección del tronco y del segmento de la arteria proximal así que en este caso la imagen me enseñó perfectamente que en este caso no tenía que hacer absolutamente nada y tenía que hacer tratamiento conservador la paciente evolucionó perfectamente y no hubo ningún problema y este es otro caso un chico de 27 años de sexo masculino que no tenía ningún antecedente de nacionalidad de la China dijo que cuando estaba pequeño había estado ingresado en el hospital pero que no había ningún reporte y se presenta con un síndrome coronario sin elevación del ST de muy alto riesgo se lleva angiografía urgente la descendente anterior estaba subocluida como se los voy a mostrar con casi a quinesia del segmento anterolateral y apical la arteria coronaria derecha no tenía mayores cambios pero en el evento agudo realmente la descendente anterior tenía una lesión suboclusiva después de la rama lateral de la diagonal así que los médicos que hicieron este procedimiento decidieron ponerle un estén pequeño a la descendente anterior les llamó la atención que para un chico joven de 27 años la DEA estuviera tan tan enferma y lo derivaron a mi centro para hacer imagen intracoronaria una semana después cuando le hicimos el cateterismo una semana después a la arteria la arteria descendente anterior se veía como la ven ahora difusamente enferma y cuando se hizo la imagen intracoronaria nos dimos cuenta que la capa íntima era súper gruesa con una preservación de la capa media que esto no era aterosclerosis la aterosclerosis siempre destruye las tres capas de la arteria coronaria y que seguramente lo que este chico tenía era un proceso inflamatorio con vasculitis y que por eso había tenido un síndrome coronario sin tener factores de riesgo y realmente los pacientes que tienen enfermedad de Takayasu enfermedad de Kawasaki cuando son pequeños los aneurismas coronarios pueden revertir con los años pero se quedan estos efectos inflamatorios en las arterias coronarias así que en este caso los médicos que hicieron el intervencionismo agudo pusieron un estén y recuperaron el flujo pero este chico luego se envió estudios por reumatología a profundos y el chico está en dosis altas de esteroides esperando por todos los resultados así que este es el mensaje que yo quiero dejar con esta charla espero que hayan disfrutado los casos de la misma forma que los he disfrutado yo la imagen intracoronaria ha permitido un entendimiento profundo no solo de la aterosclerosis y de otros procesos que afectan la vasculatura coronaria sino el acercamiento diagnóstico y las opciones terapéuticas se han abierto no solo a poner un estén sino a hacer trombectomía hacer tratamientos que incluyen esteroides o que incluyen otros tipos de medicamentos así que yo los invito en esta charla a que se atrevan a dejar que la flor perfecta de la imagen entre en la práctica clínica y la verdad es que se sorprenderían casi de la perfección y el acercamiento que tuviéramos al diagnóstico y al tratamiento muchas gracias por su atención y esperando que tengamos una buena discusión y buenas preguntas gracias muchas gracias Natalia como siempre espectacular tu conferencia es muy ilustrativa con esas imágenes espectaculares tenemos varias preguntas para el final de la charla vamos a continuación con el doctor nuevamente con el doctor en la meja Rentería esta vez en vivo desde España quien nos va a hablar del manejo del manejo en pacientes con angina sin enfermedad arterial coronaria obstructiva y no caminoca adelante Hernán bueno muy bien aquí estoy nuevamente y buenos días y de nuevo muchas gracias al equipo organizador del congreso por esta amable invitación y en esta segunda conferencia les voy a hablar del manejo de los pacientes con angina en ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva y en primer lugar hay que tener en cuenta que a la presentación de este cuadro clínico de síntomas y signos sugerentes de isquemia miocárdica pero sin evidencia de lesiones coronarias obstructivas se le ha acuñado desde hace no mucho tiempo el acrónimo de INOCA esto proviene de las siglas en inglés de isquemia en arterias coronarias no obstructivas y es el acrónimo que yo voy a usar a lo largo de esta conferencia y este es el contenido que voy a desarrollar en primer lugar yo voy a hablar de la importancia de este síndrome clínico para entender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que pueden afectar la perfusión miocárdica en ausencia de lesiones coronarias obstructivas para dar paso al abordaje de los pacientes con INOCA en la sala de hemodinamia con el fin de diagnosticar la disfunción coronaria microvascular la angina vasospástica microvascular y el vasospasmo coronario epicárdico mencionando también algunos aspectos clave del abordaje médico de estos pacientes antes de meternos en profundidad con el estudio del paciente con INOCA es importante entender cuáles son los aspectos que justifican clínicamente este síndrome tenemos que considerar que la isquemia miocárdica no es causada únicamente por lesiones coronarias epicárdicas sino que intervienen otra serie de mecanismos como la disfunción microvascular la disfunción endotelial los trastornos vasomotores como el vasospasmo y además es un cuadro en el que existen trastornos inflamatorios crónicos o plaquetarios que pueden aportar sinergias en los mecanismos que generan la isquemia miocárdica y por ello cada vez se habla más de la necesidad de un cambio de paradigma en el que la astenosis coronaria deje de ser el centro de atención para poner el foco en los miocardiocitos y en la isquemia miocárdica que de esta manera si podamos abordar mejor ese paciente que consulta a nuestro hospital por un cuadro sugerente de isquemia miocárdica pero que no tiene lesiones coronarias obstructivas porque el problema al que nos enfrentamos justamente frente a un paciente con inoca no estudiado en profundidad es la recurrencia de los síntomas que conlleva a múltiples consultas a urgencias e ingresos hospitalarios una serie de repeticiones en las pruebas diagnósticas y esto conlleva por supuesto limitaciones en su calidad de vida y un incremento significativo de los costos sanitarios y es que tenemos que reconocer que en nuestra práctica clínica ante un paciente que consulta por un cuadro que supiere angina casi siempre ponemos el foco de atención en las arterias coronarias epicárdicas y damos por cerrado el círculo de estudios cuando no encontramos ninguna astenosis coronaria pero hay que recordar que la red microvascular constituye la mayor densidad vascular del corazón y que de hecho en presencia de arterias coronarias epicárnicas sanas la resistencia vascular y por lo tanto la modulación de la percusión miocárdica depende fundamentalmente de los cambios en el tono microvascular la microcirculación coronaria está constituida por arteriolas que son vasos de menos de 400-500 micras y también por capilares y que en conjunto forman un compartimento que responde a la regulación adrenérgica y miocárdica por diferentes mecanismos para satisfacer las demandas metabólicas del miocardio por lo tanto la disfunción microvascular a cualquiera de estos niveles puede causar un desajuste entre el aporte de oxígeno y nutrientes y las necesidades fisiológicas de los miocardiocitos y esto en conjunto se conoce como disfunción coronaria microvascular conocemos al menos 5 mecanismos de disfunción microcirculatoria cada uno de ellos asociado a determinadas condiciones patológicas el engrosamiento de la media y por consiguiente la disminución del lumen del vaso conocido como el remodelado arteriolar está asociado por ejemplo a la hipertensión y a la aterosclerosis la pérdida de densidad capilar que conocemos como rarefacción capilar está asociada a las miocardiopatías a la diabetes y a la cardiopatía isquémica la disfunción del endotelio está relacionada con los factores de riesgo cardiovascular la obstrucción de los capilares aparece en el infarto agudo de miocardio por embolización distal de material trombótico y la compresión extravascular de las arteriolas y de los capilares aparece en las miocardiopatías hipertróficas en la astenosis aórtica y en el infarto de miocardio como consecuencia del edema y de la hemorragia tisular y cada vez contamos con más estudios que han demostrado el papel determinante que tiene la microcirculación en la evolución clínica de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva este estudio por ejemplo que fue realizado con PET cardíaco demostró específicamente en pacientes diabéticos que aquellos diabéticos sin enfermedad coronaria pero con disfunción microvascular evidenciado por una reserva coronaria reducida demostrado con PET cardíaco tenían una mortalidad cardíaca a tres años similar a los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria y peor comparado con aquellos pacientes sin enfermedad coronaria y sin disfunción microvascular otro estudio realizado a partir de datos fisiológicos esta vez invasivos demostró que los pacientes sin lesiones coronarias obstructivas evidenciado por una FFR mayor de 0,80 pero con datos de disfunción microvascular demostrado por una reserva coronaria reducida y unas resistencias microvasculares altas tenían una incidencia acumulada de eventos cardiovasculares significativamente mayor que aquellos pacientes también sin enfermedad coronaria obstructiva pero sin datos de disfunción microvascular bien además del componente arterial microvascular es necesario también en el estudio del paciente con Ivoca considerar el componente de la función vasomotora el componente vasomotor lo podemos subdividir en dos partes una parte es la función vascular que depende propiamente del endotelio y la otra parte es la no dependiente del endotelio la función endotelio dependiente consiste básicamente en la capacidad que tienen las células endoteliales que tapizan la pared del vaso para controlar el tono muscular a través de la liberación de oxido nítrico el óxido nítrico una vez liberado por la célula endotelial inicia una cascada de señales bioquímicas que terminan provocando la relajación del músculo liso vascular y este componente lo estudiamos con acetilcolina la otra parte de la función vasomotora ya no depende del endotelio sino directamente de la célula muscular lisa y la exploramos con adenosina y dividiridamol y básicamente la disfunción vascular en cualquiera de estos dos componentes endotelio dependiente o no endotelio dependiente puede provocar bien sea una limitación en la capacidad vasodilatadora del árbol coronario o una respuesta paradójica con vasoconstricción coronaria bueno una vez realizados estos mecanismos podemos entender la importancia que tiene no solamente descartar relaciones coronarias obstructivas en el paciente que presenta un cuadro clínico que sugiere isquemia miocárbica sino que también es muy importante valorar en ese paciente con inoca las alteraciones vasomotoras que pueden ocurrir a nivel epicártico o microcirculatorio y evaluar el estado estructural de la microvasculatura coronaria y vamos a ver entonces cómo podemos evaluar ese paciente con inoca en la sala de hemodinamia para ello necesitamos tres farmacos acetilcolina para el componente endotelio dependiente adenosina para el componente no endotelio dependiente y nitratos para obtener los índices fisiológicos y perémicos y para revertir el efecto de la acetilcolina necesitamos además una monitorización continua con un electrodoce derivaciones esto resulta fundamental durante el test de acetilcolina para detectar cambios isquémicos durante el vasoespasmo y además necesitamos también una guía especial de fisiología y digo especial porque esa guía requiere no solamente un sensor de presión que utilizamos para la adquisición habitual de un FFR sino que también necesitamos que esa guía tenga algún método que nos permita valorar el flujo coronario y tenemos principalmente dos técnicas según la guía que utilicemos la termodilusión que es estar acá por un lado nos permite valorar de forma indirecta la respuesta del flujo coronario a un estímulo hiperhémico y para ello utilizamos el tiempo que tarda la sangre coronaria en recuperar su temperatura basal después de que la hemos mezclado con suero salino a temperatura ambiente y a ese tiempo que tarda le llamamos el tiempo de tránsito medio y está representado en esta gráfica por estas curvas de temperatura en azul están las mediciones en reposo que son tiempos más lentos como pueden ver y en amarillo o verde están los tiempos medios en hiperemia que son tiempos de recuperación más rápidos y por otra parte tenemos el método Doppler que es este de acá que nos permite determinar la velocidad del flujo coronario en centímetros por segundo en situación basal y en situación de hiperemia pero no olvidemos que estas guías de fisiología son guías especiales porque además de esa capacidad que tienen para determinar mediciones de flujo tienen también un sensor de presión de manera que combinando mediciones de presión y de flujo intracoronarios podemos obtener una serie de índices fisiológicos como pueden ver en esta tabla que nos van a permitir evaluar el estado de la microcirculación algunos índices de estos son más complejos que otros pero nos vamos a centrar en la reserva coronaria que es el CFR en los índices de resistencia microcirculatoria que se pueden obtener en hiperemia por termodilusión o por Doppler y en el test de acetilcolina bien vamos a ver que es el CFR o la reserva de flujo coronario esto es un índice que se ha descrito ya hace muchísimas décadas que se puede obtener invasivamente o con métodos no invasivos como el PET y que fundamentalmente nos dice la capacidad que tiene el árbol coronario de incrementar su flujo basal en respuesta a un estímulo y por lo tanto se obtiene como el cociente que resulta de comparar el flujo hiperemico con el flujo basal y lo aceptado como normal es que el flujo coronario sea capaz de incrementarse al menos dos o tres veces y cuando eso no ocurre cuando se incrementa menos de dos veces hablamos de una reserva coronaria reducida por otra parte tenemos los índices de resistencia microvascular como el HMR y el IMR el hypermic microvascular resistance que nos hablan de la resistencia mínima que las arteriolas y los capilares son capaces de conseguir lógicamente cuanto menos se hace el valor de la resistencia mejor va a ser la perversión miocárdica que vamos a obtener la resistencia se puede entender básicamente a partir de la ley de Ohm como la presión distana que se opone al flujo coronario y por ello para determinar estos índices de resistencia necesitamos combinar las mediciones de presión y de flujo que podemos obtener con estas guías de fisiología especiales y en tercer lugar está el test de acetilcolina con este test evaluamos específicamente la función vasomotora ya sea a nivel epicárdico o a nivel microvascular si durante el test con acetilcolina observamos en las actografías de control con una reducción del calibre del vaso mayor del 90% hablamos evidentemente de un espasmo a nivel epicárdico pero si con este test no vemos espasmo epicárdico pero el paciente desarrolla sus síntomas habituales y además observamos cambios eléctricos isquémicos es porque en algún compartimento estamos ocasionando una isquemia miocárdica con el test de provocación con acetilcolina por lo tanto si esto no es a nivel epicárdico porque no estamos viendo una estenosis causada por la acetilcolina esa isquemia entonces estará ocurriendo a nivel microvascular y en ese caso hablamos de angina vasospástica microcirculatoria bien con todo esto que hemos visto el estudio de un paciente con inoca en la sala de hemoinamia requiere de un abordaje por pasos y siguiendo estrictamente un protocolo y este es el esquema resumido que yo hago cuando tengo un paciente con inoca en mi sala de hemoinamia si ese paciente tiene una estenosis epicárdica intermedia que amerita un estudio con FFR entonces yo comienzo con adenosina para obtener el CFR la reserva coronaria y los índices de resistencia microvascular y después ya paso al test de provocación con acetilcolina para evaluar el espasmo epicárdico o microvascular y de esa forma entonces abordar íntegramente el estudio de ese paciente colinocra pero si ese paciente tiene un árbol coronario angiográficamente normal entonces comienzo con el test de acetilcolina y finalizo con el test hipérmico de adenosina y la obtención de estos índices fisiológicos como la reserva coronaria los índices de resistencia microvascular y el test con acetilcolina es algo que ya aparece en las últimas guías europeas de práctica clínica en síndromes coronarios y que han sido publicadas recientemente este año la gran ventaja de poner esto en práctica es que podemos identificar adecuadamente cuál es el mecanismo fisiopatológico causante disquemia meocardica y con ello dirigir el tratamiento médico el tratamiento de primera línea para la disfunción microvascular estructural no es el mismo que el tratamiento de primera línea para la angina vasoespástica y el beneficio de este abordaje es tratificado ha sido demostrado clínicamente hace poco por el estudio Cormica esto fue un estudio publicado en Jack fue un estudio aleatorizado ciego en pacientes con angina sin enfermedad coronaria obstructiva en el que se demostró que una terapia médica elegida o dirigida de acuerdo al resultado del test fisiológico invasivo conseguía mejores resultados en términos de síntomas de angina y de calidad de vida comparado con los pacientes en los cuales el tratamiento médico se eligió de acuerdo a un criterio clínico sin tener en cuenta el resultado fisiológico invasivo vamos a ver rápidamente dos casos clínicos para mostrar cómo abordamos estos pacientes con inoca en la práctica real este primer caso es una mujer de 73 años con factores de riesgo y plantensa diabética que ya en el año 2014 le hicimos un cateterismo por angina estable en el cual se vio que la arteria circunfleja medio distal tenía dos estenosis limítrofes que se estudiaron con un FFR que demostró que esas lesiones no eran funcionalmente significativas con un FFR de 0.86 y por lo tanto se optó por tratamiento médico y esa paciente ahora consulta nuevamente por recurrencia a los síntomas con un electrocardiograma normal sin alteraciones un epocardiograma normal pero una ergometría positiva clínicamente la arteriografía entonces mostró en este momento una arteria coronaria derecha sin lesiones una arteria de semilla anterior también sin lesiones y una arteria circunfleja con dos lesiones en serie la proximal moderada y la distal angiográficamente severa pero todo esto similar al estudio previo de 2014 así que considerando que se trata de una paciente con angina recurrente sin cambios significativos en la geografía coronaria decidimos realizar un test microvascular y para ello utilizamos una guía fisiológica que tiene un termistor para obtener mediciones de flujo coronario a partir del momento de la termodilusión y esa guía tiene además un sensor de presión para obtener las mediciones de resistencia microvascular y en primer lugar confirmamos que la estenosis de la circunfleja esas estenosis en conjunto no eran funcionalmente significativas con un FFR mayor de 0,80 pero nos dimos cuenta que esta paciente tenía una reserva coronaria reducida de 1,6 y unas resistencias microvasculares altas con un IMR un hypermic microvascular resistance mayor de 25 que es el punto de corte aceptado actualmente y esto en conjunto sugiere una disfunción coronaria microcirculatoria estructural con estos datos pudimos orientar el tratamiento médico dirigido en primer lugar al control estricto de los factores de riesgo cardiovasular sabemos por ejemplo que el abandono del cigarrillo mejora la función del endotelio que el ejercicio físico regular mejora el umbral de la angina y la capacidad de esfuerzo y que el control de la obesidad está descrito que también mejora la función endotelial y en segundo lugar desde el punto de vista del tratamiento farmacológico hasta paciente le conviene como primera medida disminuir el consumo miocárnico de oxígeno y por ello los beta bloqueantes en esta condición clínica deberían ser la primera línea de tratamiento los iecas también aportan beneficio al reducir la poscarga mejoran la reserva coronaria y el remodelado vascular y las estatinas en cambio por su acción pleiotrópica pueden también tener propiedades antiinflamatorias y mejorar la función del endotelio bien vamos a este segundo caso clínico esta es una mujer de 68 años ex fumadora sin historia cardiológica previa que acude a urgencias por un cuadro de dolor torácico muy florido con un electro normal pero con elevación de troponina y en el ecocardiograma realizado a pie de cama con una hipoquinesia leve en la cara anterior la arteriografía coronaria como ustedes pueden ver aquí mostró ausencia de lesiones coronarias epicárdicas y la ventriculografía mostró un ventrico izquierdo de tamaño normal con una fracción conservada sin alteración de la contractilidad segmentaria de manera que en este caso estamos ante una paciente que presenta un infarto de miocardio en ausencia de lesiones coronarias esto le llamamos últimamente minoca bien esto el cuadro clínico valga la pena considerar que tampoco correspondía con ningún otro de los diagnósticos diferenciales en el paciente con minoca esto no era una decisión coronaria espontánea tampoco un síndrome de la consubo el cuadro clínico tampoco era sugerente una miocarditis y tampoco tenía otras causas como para pensar en un infarto tipo 2 de manera que procedimos a realizar un test fisiológico integral y comenzamos con el test de provocación con acetilcolina y está la situación basal de la cual partimos fíjense una vista craneal de la arteria coronaria descendente anterior que no tiene lesiones tenemos ahí dentro una guía de fisiología y un electro basal normal sin alteraciones isquémicas sin embargo fíjense lo que ocurre con el test de acetilcolina aparece una estenosis muy severa en el segmento medio de la arteria descendente anterior la paciente empieza a referir sus síntomas similares a los que tenía cuando consultó y en el electro se observa como podemos ver un descenso difuso del segmento ST en las derivaciones precordiales interesante tras administrar nitroglicerina intracoronaria que es el antagonista funcional de la acetilcolina la estenosis desaparece por completo la paciente refiere que sus síntomas se resuelven por completo y en el electro vemos que normalizas las alteraciones isquémicas del ST que habíamos visualizado previamente de manera que esta paciente podemos concluir que tiene un trastorno vasomotor coronario por vasoespasmo epicárdico como una posible causa del minoca y en consecuencia a esta paciente le recomendamos los antagonistas del calcio como primera línea de tratamiento y los nitratos como segunda línea terapéutica yo creo que las conclusiones de esta conferencia se pueden mostrar con este algoritmo que resume el abordaje del paciente con el minoca desde el punto de vista invasivo desde el punto de vista de la valoración invasiva en la sala de hemodinamia los diferentes mecanismos fisiopatológicos causantes de isquemia miocárdica de ese paciente con el minoca que podemos diagnosticar con este abordaje por pasos y el tratamiento médico según la causa identificada esta es una de hecho esta gráfica es el abstract de este documento que es un consenso de expertos que se acaba de publicar en el Grand Heart Journal en octubre sobre el manejo de los pacientes con angina sin lesiones coronarias obstructivas muchas gracias muchas gracias Hernán excelente conferencia y bueno vamos a pasar a algunas preguntas algo de discusión muy buenas sus conferencias y vamos a comenzar con lo último el último tema porque ese nos parece que hemos tenido estos pacientes con más frecuencia cada vez son pacientes incluso con infarto ya no hay noca sino minoca y muchos de estos pacientes se van solamente con el diagnóstico de arterias coronarias epicárdicas sanas suponemos que puede haber difusión microvascular suponemos que puede haber vasoespasmo pero no lo hacemos rutinariamente en la práctica habitual cuando llega un paciente de estas características ¿cuál es el protocolo que siguen? imágenes le hacen los testes acetilcolina ¿cómo enfocan al paciente? ¿utilizas la resonancia en algunos de estos pacientes de entrada? sí es una pregunta clave yo creo que efectivamente en el diagnóstico diferencial del paciente con minoca de ese paciente consulta con un síndrome coronario agudo tenemos que tener en consideración una serie de patologías que entran como causantes en fase aguda de un sufrimiento cardíaco que son el síndrome de tacos subo la disección coronaria espontánea que también es muy importante que ya Natalia lo mencionó en su conferencia y que también a veces puede pasar desapercibido si no tenemos un ojo dirigido ahí a la criografía y además otras patologías como la miocarditis evidentemente aquí entra en juego también el cuadro clínico si el paciente nos cuenta síntomas que nos hacen sospechar con alta probabilidad un cuadro viral entonces cobra mucho más importancia la resonancia cardíaca esto lo hacemos individualizando cada caso si consideramos que clínicamente la sospecha de una miocarditis por ejemplo es muy baja a ese paciente lo programamos en un segundo tiempo unos días después de que haya pasado la fase aguda al infarto de miocardio lo traemos a la sala de hemodinamia y le hacemos el test de provocación con acetilcolina y con adenosina pero si en ese paciente no somos capaces de convencernos de que realmente no es la miocarditis la causa entonces preferimos de acuerdo con los cardiólogos clínicos continuar con las pruebas exploratorias que incluyen una resonancia cardíaca y ya más adelante ellos vuelven a nosotros diciéndonos oye mira este paciente la resonancia fue normal se descarta el realce tardío en parches esto no sugerente miocarditis etcétera entonces ya nosotros procedemos a programar el estudio fisiológico integral de esta manera yo creo que hay una serie de herramientas evidentemente y un ojo clínico que tenemos que considerar para tener en mente estas posibles causas del diagnóstico diferencial del paciente con minoca Natalia ¿cómo lo enfocan en tu centro pacientes con minoca? ¿cómo es el enfoque? ¿parecido? la verdad es que ahora que el doctor Mejía estaba diciendo el esquema comparándolo con nuestro esquema es bastante similar yo creo que antes se le pedía resonancia a todas las pacientes con minoca porque creíamos que era el test de elección y que nos iba a decir si era isquemia o si era inflamatorio pero yo creo que ahora estoy de acuerdo con el doctor Mejía que hay que que hay que decidir exactamente cuál es el perfil del paciente y qué test se necesita porque también hacer el test de acetilcolina y hacer todo el estudio de enfermedad microvascular pues tiene sus riesgos y tampoco puedes traer un paciente que ha tenido fiebre dolor de garganta hacerle el test así que yo creo que es bastante importante mantener el diagnóstico diferencial y la sospecha diagnóstica que tenemos para hacer esos test de lo contrario si entramos a hacer esos test y la sospecha diagnóstica no es tan alta de enfermedad microvascular luego no sabremos cómo interpretar los resultados al menos es mi experiencia hacerle el estudio de enfermedad microvascular a las pacientes que realmente tienen riesgo de tenerlo una de las enseñanzas tradicionales cuando se sospecha disección coronaria espontánea es limitar el número de inyecciones para uno hacerle un OCT a un paciente pues obviamente tiene que inyectar y de pronto pues hasta con bastante fuerza entonces cómo manejas la relación riesgo-beneficio entre esas dos cosas mira yo creo que de la disección espontánea llevamos años aprendiendo en este punto de la historia de la enfermedad de disección coronaria espontánea ya hoy en día nosotros somos muy confidentes en diagnosticar la disección con angiografía pero este caso que les mostré por ejemplo yo lo hice hace 5 años hace 5 años yo no entendía muy bien la angiografía y cuáles eran los tipos angiográficos yo creo que ha sido como un camino del aprendizaje para todos de cómo detectarlo solo por angiografía hacer 2 y 3 imágenes y no inyectar más e inyectar a muy baja presión nuestros casos de imagen de disección son casos de hace 5 de hace 4 años la verdad es que últimamente los únicos casos que hacemos imágenes que sea un tipo 3 que se parezca muchísimo a la enfermedad coronaria y el tipo 3 nunca es una disección oclusiva larga usualmente son segmentos pequeños como esta de la circunfleja proximal que son fáciles de hacer imagen pero definitivamente nosotros hoy en día el porcentaje que se hace imagen para diagnosticar disección espontánea es menos del 5% o menos que eso hoy en día casi que se hace todo el diagnóstico solo por angiografía ¿utilizas siempre inyección manual o utilizas inyectores automáticos? nosotros tenemos solo inyector automático pero cuando lo hacemos porque estamos pensando en disección la presión se baja muchísimo usualmente la presión automática para la OCT es de 300 que casi que es solo la segunda parte de lo que inyectamos para las coronarias si es disección la bajamos aún más si el volumen que se inyecta es menor intentamos hacer una imagen solo focalizada en el segmento de interés nunca queremos hacer la imagen de los 75 milímetros como en este caso yo solo hice imagen de unos 20 milímetros y ya está es bastante corto y bastante consciente de que si inyectamos vamos a disecar en este caso estaba disecado el tronco así que y si ven mi imagen longitudinal tenía bastante sangre contaminada la imagen así que es inyectar un poco para saber lo que es pero ni mucho menos en estos casos vamos a querer una imagen perfecta con un volumen alto ok Hernán ¿qué opinas? ¿el IFR es ya el nuevo estándar? ¿se va a convertir en el nuevo estándar? ¿el QFR será el nuevo estándar? ¿se seguirá utilizando el FFR? son preguntas muy todas la verdad es que son preguntas bastante bastante interesantes a ver yo creo que yo creo que para responder esto hay que pensar que hay grupos de los grupos fuertes en fisiología que han desde el inicio de hace ya tres décadas han comenzado en esto con inicialmente la reserva coronaria ni siquiera el FFR porque el primer índice fue el CFR después vino el FFR pero a lo que voy es que hay que considerar que hay dos grandes grupos ahora mismo a nivel mundial que lideran la fisiología esos dos dos grandes grupos se pueden dividir en los que respalda el FFR a muerte y los que respaldan el IFR y los índices no hiperémicos también un poco a muerte al final yo creo que tenemos que pensar en el paciente cómo se presenta a nosotros cuál es el contexto clínico con el que viene ese paciente no es lo mismo tener una lesión única focal en el segmento medio de la DEA que tener un paciente con enfermedad multivaso es un paciente asmático que no pueda tolerar bien la adenosina etcétera entonces yo creo que en mi opinión personal los índices no hiperémicos como el IFR tienen muchísimo futuro y hoy en algunos laboratorios ya incluso se utilizan mucho antes que el FFR porque sus ventajas son evidentes es lo que he mencionado antes en presencia de un paciente con enfermedad multivaso tú puedes interrogar los tres vasos con el IFR en muy poco tiempo mientras que si quieres hacerlo con el FFR necesitas de muchísimo más tiempo el paciente no lo tolera bien bajas la tensión causas cefalea o presión en el pecho y no tiene una buena experiencia después o sea que yo creo que en este sentido considerando esto y pensando en el paciente a mí me dan cada vez más ganas de utilizar los índices no hiperémicos sobre todo también porque cada vez hay más evidencia que demuestra que cuando las decisiones clínicas se toman basándonos en estos índices los pacientes van realmente bien a largo plazo más importante aún si me preguntas por ejemplo ¿qué pasa con aquellos pacientes en los cuales hay discordancia entre el FFR y el IFR? yo te diría en primer lugar que son el 20% de los casos del 80% de los casos sabemos que hay concordancia entre ambos índices pero en aquellos que hay discordancia ocurren dos cosas la mayoría de ese 20% son valores que están muy cerca del límite de corte es un FFR a lo mejor de 0.79 o de 0.81 con un IFR de 0.88 o de 0.91 que son fluctuaciones mínimas y como esto al final se trata de tomar una decisión dicotónica sí o no pues lógicamente te emite cierta variabilidad en la discordancia y además por otro lado ya tenemos varios estudios que han demostrado que en esos pacientes en los cuales hay discordancia a largo plazo esos pacientes no tienen peores eventos cardiovasculares justamente porque se mueven cerca de la zona de corte cerca de la zona de corte significa que a lo mejor hay isquemia pero no es una isquemia severa recordemos que actualmente el punto de corte que usamos para el FFR es de 0.80 pero los estudios iniciales como el de FFR utilizaron 0.75 por debajo de 0.75 sabemos que realmente hay peor pronóstico pero si estás entre 0.75 y 0.80 a lo mejor hay isquemia pero el pronóstico no es tan mal y son justamente esos pacientes en los cuales hay un poquito más de discordancia así que yo creo que los dos son igual de igual de válidos y hombre lo que pasa es que las ventajas de los índices noctodémicos son tan evidentes que son tan cómodos que se toleran mucho mejor que cada vez yo creo que se van a expandir más para usarlos como primera línea ¿Y qué tan frecuente usas Natalia cuando tienes esa discordancia o quieres digamos ver con más detalle y tomar una decisión sobre todo ¿Qué tan frecuente usas estos índices la evaluación funcional junto con la evaluación anatómica para la toma de decisión? Eso es una muy buena pregunta porque claro ahora que tenemos tantas herramientas tenemos FFR y FR OCT IVOS tenemos todo luego estás en la sala de cateterismo y dices ¿Qué quieres? ¿Qué quieres usar? Yo mi práctica clínica es si yo quiero para el procedimiento optimizar el intervencionismo porque hay calcio porque es una lesión muy larga o porque es algo prefiero irme a la imagen si estoy preocupada por cosas anatómicas y la fisiología yo la uso básicamente cuando son pacientes estables yo la dejé de usar en pacientes con síndrome coronario agudo la pregunta en síndrome coronario agudo es ¿el paciente tiene trombo o tiene placa vulnerable? ¿Sí o no? Y en los pacientes estables es más tiene el paciente isquemia estas lesiones son severas así que yo me encuentro como bias en mi práctica clínica que cuando es un evento más agudo y quiero saber si hay algo más complicado o más vulnerable es su imagen y en los casos estables uso más fisiología yo creo que en mi sala de cateterismo en Canadá diría mentiras si digo que lo usamos en el 100% las imágenes intracoronarias o la fisiología nuestra práctica clínica es cercana yo creo que a la de España la de Latinoamérica y no es como la de Japón o la de Corea que hacen 100% todo imagen genito o fisiología yo diría que en el 20% de los casos no más del 25% se hace imagen y será para bifurcaciones intervencionismo complejo calcio enfermedades agudas que no están muy claras y yo creo que la fisiología coronaria como tal se usa en cerca de un 30-35% de los casos el resto de los casos todavía están basados en angiografía yo creo que eso es más o menos cercano a salas de cateterismo y a sistemas de salud como los nuestros que son combinados en comparación a otros que son totalmente privados que pueden usar estas técnicas con muchísima más frecuencia bueno yo creo que se nos acabó el tiempo pero me hubiese encantado tener mucho más tiempo para discutir con ustedes y seguir nutriéndonos de sus conocimientos le agradecemos muchísimo le agradecemos muchísimo su asistencia sus tremendas conferencias esta discusión y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por esta amable invitación la verdad que para mí es un honor poder participar en este congreso siempre el vínculo con Colombia mantenerlo para mí es primordial y poder también aportar desde la distancia con la ciencia así que yo les agradezco muchísimo también por la invitación y por mí ha sido una experiencia muy grata muchas gracias muy amable muchísimas invitado de aquí en adelante a todas nuestras conferencias sobre todo que la virtualidad parece que se impuso sí es verdad esto es estar cerca a pesar de todo lo que está pasando gracias por dejarnos volver a casa de alguna manera gracias a ustedes damos inicio a la segunda parte de enfermedad coronaria vamos a comenzar con el doctor Efraín Gómez de la clínica Chayo especialista en medicina interna cardiólogo jefe de la unidad de cuidados coronarios de la fundación clínica de Bogotá me tiene que perdonar el doctor Efraín pero yo fui el culpable de colocarle este tema tan espinoso teniendo en cuenta que usted es una persona de mucha experiencia ¿por qué? porque es que el manejo de la enfermedad coronaria crónica estable es del día a día de los cardiólogos que hacemos consulta Efraín adelante bienvenido muchas gracias Jorge muchas gracias a Cardiolili a Juan Esteban por la invitación definitivamente el contexto clínico de los pacientes con síndrome coronario crónico son los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria y síntomas estables de anguina son los pacientes con un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca o difunción ventricular izquierda y sospecha de enfermedad coronaria son los pacientes sintomáticos o incluso asintomáticos con síntomas estables de menos de un año después de una intervención por un síndrome coronario agudo o algunos pacientes sometidos recientemente a revascularización miocárdica son pacientes sintomáticos o asintomáticos más de un año después del diagnóstico inicial o la revascularización son pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular también están incluidos estos pacientes en el síndrome coronario crónico o sujetos asintomáticos en los que por alguna forma les detectaron una enfermedad coronaria durante un tamizaje o un cribado para la detección de enfermedad coronaria el desarrollo de un síndrome coronario agudo implica la desestabilización aguda en cada uno de estos contextos clínicos como lo mencionamos previamente de tal forma que cuando uno mira las características de un síndrome coronario crónico el riesgo aumenta como consecuencia de una falta de control de factores de riesgo una modificación insuficiente del estilo de vida un tratamiento farmacológico no óptimo o una revascularización miocárdica fallida pero ese riesgo también disminuye como consecuencia de una prevención secundaria muy buena o el éxito adecuado de una revascularización en el inicio cuando ya se enfrentaron a un síndrome coronario agudo si nosotros miramos la historia natural de los síndromes coronarios agudos observen ustedes que se puede dar cuenta de un paciente con síndrome coronario agudo que puede tener mayor número de eventos coronarios y está fundamentalmente asociado a un riesgo mayor de una pobre modificación de los factores de riesgo estilo de vida y un tratamiento farmacológico inadecuado puede ser menor en la medida que nosotros hagamos un mejor control de los factores de riesgo o un tratamiento adecuado de este grupo de pacientes o en aquellos que tuvieron una revascularización adecuada pero adicionalmente se fueron de la mano y esto es importante tenerlo muy presente de la mano de una terapia médica óptima cuando se define riesgo o un riesgo alto de eventos de acuerdo al tipo de prueba en un síndrome coronario agudo ustedes encontrarán todas estas pruebas que se utilizan en la práctica clínica rutinaria para determinar o reconocer un paciente que tenga una mayor mortalidad del 3% por ejemplo documentada por una prueba de esfuerzo o unas imágenes que demuestren un área de isquemia mayor del 10% o un ecoestrés o una resonancia que muestre más de 3 o más de 2 segmentos de 16 segmentos comprometidos que demuestren enfermedad cardíaca isquémica o incluso en la angiografía o en la angiotac de coronarias que demuestren enfermedad coronaria proximal o en algunos casos como ya mencionaron en las conferencias anteriores unas pruebas funcionales invasivas demostradas en el cateterismo de esos pacientes que llegaron al cateterismo a una demostración de vasos que se sabe desde el punto de vista práctico y clínico que tienen mayor riesgo de tener eventos coronarios este riesgo coronario cuando lo miramos desde el punto de vista de riesgo anual de mortalidad cardíaca en el síndrome coronario agudo el paciente con riesgo alto se considera aquel que tiene un riesgo de mortalidad cardíaca por año del 3% o más en el cual obviamente las estrategias de prevención secundaria se convierten en los pilares fundamentales para la reducción de este riesgo en los pacientes con clínica cuando se mira la vía diagnóstica del paciente sintomático con sospecha de enfermedad coronaria obstructiva son tres rutas las que fundamentalmente se aceptan estando comentadas en las guías recientemente publicadas de la sociedad europea de cardiología y entonces se considera preferiblemente a un paciente con alta probabilidad clínica y síntomas severos y refractarios al manejo médico en un paciente sintomático o aquel que tenga angina típica o a bajo nivel de ejercicio o que tenga un electrocardiograma que demuestre en la prueba eventos de alto riesgo o disfunción ventricular cardíaca de origen isquémico en paciente sintomático la consideración de una angiografía coronaria invasiva y ahí dependiendo de lo que se encuentre se determinará si requiere una evaluación funcional y si la evaluación funcional no determina características de tratamiento si irá a terapia farmacológica o si tiene características hemodinámicas o características funcionales que recomienden la intervención pues se procederá a ese proceso está el otro grupo en el cual se puede considerar en forma preferible porque tienen baja probabilidad clínica porque las características del paciente sugieren una que podíamos ver unas muy buenas imágenes y nos podría sacar de la duda el paciente la experticia a nivel local la información de enfermedad aterosclerótica es muy importante tener presente nuestro paciente o no tiene historia de enfermedad coronaria en ese orden de ideas el angiotac de coronarias podría ser muy importante de ahí determinar si requiero pruebas no invasivas para saber si lo que encontré en el angiotac es isquémico o no o considerar la terapia farmacológica y el otro grupo en el cual se considera preferiblemente hacer una prueba invasiva para demostrar isquemia son aquellos pacientes con alta probabilidad clínica por alguna razón no necesariamente con unos síntomas realmente típicos probabilidad de revascularización son evidentes desde el punto de vista de la probabilidad pre-test clínica la experiencia local de la prueba y obviamente necesitamos evaluar una forma de viabilidad de ese tejido que amerite o que justifique algún grado de revascularización si nosotros miramos las pruebas clínicas encontramos que las pruebas de básicas de diagnóstico y de evaluación de riesgo en el síndrome coronario agudo se hacen fundamentalmente en pacientes con diagnóstico de enfermedad coronaria en pacientes sintomáticos fundamentalmente y se recomienda la angiografía invasiva como prueba alternativa para la enfermedad coronaria en pacientes con probabilidad clínica muy alta y síntomas graves refractarios al tratamiento médico o una angina típica a niveles bajos de esfuerzo o una evaluación clínica que identifique a un paciente de alto riesgo o la evaluación invasiva funcional debe hacer parte fundamental de esta evaluación excepto que el paciente tenga una estenosis mayor del 90% en el cual ya no aplica la utilización de evaluación digamos hemodinámica o funcional invasiva este es un árbol de decisiones muy interesante que vamos a comentar muy en discusión después si el paciente tiene síntomas sanguinosos si se le documenta la isquemia si la isquemia es severa y se hace cateterismo y se encuentra enfermedad multivaso se le hace identificación de las lesiones con pruebas funcionales invasivas y se procede a considerar revascularización on top de tratamiento médico farmacológico si no tiene síntomas pero se le documentó isquemia y va a angiografía coronaria y son áreas importantes de isquemia más del 10% como se ha clasificado como criterios de riesgo se debe considerar la revascularización miocárdica on top de terapia farmacológica óptima pero es muy importante porque todo esto ha surgido antes del estudio clínico como el isquemia este estudio clínico probablemente nos va a traer muchas discusiones pero también nos va a aportar alguna información que nos permita considerar el tratamiento médico en algunas consideraciones especiales este estudio se quería mirar si en pacientes estables con isquemia al menos moderada en una prueba de estrés si había un beneficio en el cateterismo cardíaco si era factible obviamente la revascularización comparado con ese mismo grupo de pacientes en terapia médica óptima estos fueron aleatorizados mirando un angiotacte coronarias unos iban a estrategia invasiva terapia médica óptima más cateterismo y revascularización de acuerdo a los criterios de revascularización que se encontrase en la sala de hemodinamia y un estudio en el otro grupo era a estrategia conservadora con tratamiento médico óptimo el punto final primario era muerte cardiovascular o infarto de miocardio no fatal hospitalizaciones por angina inestable falla cardíaca o paro cardíaco resucitado el punto final secundario era el tiempo para la aparición de muerte cardiovascular o infarto y otras causas de mortalidad cardiovascular mortalidad por todas las causas y el beneficio clínico neto entre la estrategia de intervenir que puede estar asociada con la presencia de ataque cerebrovascular comparado con el punto final primario de mejoría esto es muy importante tener en cuenta los criterios de inclusión si ustedes miran están prácticamente todos los criterios que clasificaban isquemia moderada severa de acuerdo a las guías europeas por ejemplo y se excluyeron pacientes que también es importante aquellos en falla cardíaca casi todos requieren rascularización si son de origen isquémico angina inaceptable refractaria fracción de dección disminuida un síndrome coronario en los primeros dos meses sus pacientes pasaban inmediatamente a intervención que tuviesen intervención coronario rascularización en el último año o sea fueron después del primer año y tasas de filtración por debajo de 30 mililitros por minuto y se excluían también los criterios de 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 elección en la anquiotacte coronario que tuvieran más del 50% en alguno de los de los vasos coronarios o más del 70% en vasos proximales este fue en tronco o en vasos proximales se aleatorizaron en dos grupos para tratamiento médico y tratamiento invasivo y miren las características que quiero resaltar 42% de los pacientes eran diabéticos 83 miligramos por decilitro eran los niveles de colesterol LDL y esto es importante resaltar porque no estaban en metas óptimas ninguno de los dos grupos si uno fuera estricto porque a la luz del inicio de este estudio ya habían metas recomendadas por debajo de 70 de LDL y por debajo de 55 en pacientes de muy alto riesgo la mayoría fueron por pruebas de estrés con imágenes que demostraban isquemia mayor o igual al 10% y observen ustedes como el grupo de pacientes era más entre severa y moderada la mayoría de los pacientes que fueron llevados al cateterismo y fueron al brazo de tratamiento médico óptimo o al brazo de tratamiento con intervención los grupos eran exactamente similares en la estenosis no habían diferencias estadísticamente significativas en lo que tiene que ver con el grupo invasivo con el grupo de tratamiento médico óptimo pero miren un aspecto interesante del tratamiento estatinas de alta intensidad solamente tenía el 40% de los pacientes o sea no eran pacientes que venían con tratamiento médico óptimo segundo se fueron en la última visita de seguimiento solo el 66% de los pacientes todos requerían terapia médica intensiva con estatinas y miren los que alcanzaron LDL menor de 70 solamente el 59% de los pacientes en ambos grupos obviamente al inicio y al final estaban muy pobres las obtenciones e igual ocurrió con las otras características de riesgo cardiovascular si ustedes observan el tratamiento invasivo fue constante hubo un grupo de pacientes en el grupo de tratamiento conservador que realmente tuvieron necesidad de ser llevados a revascularización era lo obvio porque algunos presentaron síntomas clínicos pero cuando miramos el punto final primario no hubo diferencias estadísticamente significativas en el punto final primario no hubo diferencias en la muerte cardiovascular o infarto agudo en miocardio no hubo diferencias en el beneficio clínico neto en lo que tiene que ver con eventos cerebrovasculares y el punto final primario de origen isquémico no hubo diferentes en la mortalidad cardiovascular ni en la mortalidad por todas las causas y cuando nosotros miramos los grupos preespecificados no hubo una P de interacción con relación a cualquiera de las características clínicas ser o no ser diabético tener alto grado de terapia médica óptima o no tener mayor severidad de la estenosis tener lesiones más proximales más vasos comprometidos isquemia severa o menos severa no hubo diferencias estadísticamente significativas obviamente esto no aplicaría a los grupos con síndrome coronario agudo reciente altamente sintomáticos lesiones de tronco y fracción de adicción disminuida y otra de las limitaciones del estudio fue que fue un estudio no ciego pero reúne unas características muy importantes que nos permiten determinar algunas estrategias terapéuticas muy importantes que se encontró también que los infartos periprocedimiento fueron mayores era obvio comparado con el tratamiento médico solamente y los infartos espontáneos fueron menores en el grupo de pacientes con estrategia invasiva obviamente cuando fueron intervenidos y hubo una muy baja tasa de accidente cerebrovascular periprocedimiento y de muerte y una mortalidad por todas las causas también muy baja en ambos grupos que fue un análisis para concluir en total que concluyeron ellos la estrategia invasiva cuando se compara con estrategia médica óptima no demostró una reducción del riesgo en un seguimiento a 3.3 años en los pacientes con demostración de isquemia si uno mirara las recomendaciones post el isquemia trial uno miraría esa estrategia como se miró diferente y dijera síntomas clínicos de angina sí documentamos isquemia sí terapia médica óptima si encontramos más del 10% si la angina persiste considerar revascularización en terapia médica óptima podría ser no tiene síntomas típicos pero se documentó isquemia por alguna razón en el paciente sí se insistiría en terapia médica óptima angina persistente y considerar la revascularización médica óptima pero si ustedes se dieron cuenta de algún truquito en esta estrategia terapéutica ocurriría lo siguiente primero no aplicaría este grupo de pacientes obviamente porque no estuvieron presentes en el isquemia trial pero si los resultados son los mismos en pacientes con síntomas estables ¿sigue siendo necesaria la prueba de evaluación de isquemia? es una pregunta interesante porque independiente de los resultados que yo encontré en la demostración de isquemia con áreas de isquemia la terapia médica óptima fue el primer paso antes de considerar la revascularización miocárdica y esto se debe a que la acción posterior de la estrategia de la estrategia invasiva no mejoró el pronóstico con relación al resultado de demostrar isquemia moderada o severa entonces uno ¿qué aspectos mostraría desde el punto de vista aspectos generales para la discusión? primero una estrategia invasiva como prueba alternativa en probabilidad clínica alta y síntomas graves y refractarios a tratamiento médico o angina típica a baja carga de esfuerzo y clínicamente indique alto riesgo de eventos se debe considerar la estrategia invasiva segundo la evaluación invasiva funcional debe estar disponible para evaluar la estenosis antes de la revascularización excepto en los casos de estenosis severa esas son las recomendaciones actuales de las guías europeas en el paciente con síndrome coronario agudo el isquemia trae al que nos trae que fue el estudio más grande en una estrategia invasiva versus una estrategia conservadora para pacientes con enfermedad cardíaca isquémica estable demostrando que una estrategia invasiva inicial no confiere una reducción del riesgo a 3.3 años de eventos cardiovasculares isquémicos o muerte de cualquier causa comparado con una estrategia conservadora inicial obviamente no aplica para todos los pacientes y ya vimos el grupo de pacientes a los cuales se debe incluir entonces uno se tiene que convertir en un verdadero clínico y ahí es donde la individualización clínica de los pacientes se vuelve fundamental entonces uno se preguntaría una terapia médica óptima en síndrome coronario crónico adecuada y si el paciente persiste sintomático considere la estrategia invasiva y proceder en concordancia podría ser una propuesta intermedia muy interesante para discutir y obviamente se tiene que individualizar los pacientes para la toma de decisiones porque algunos no van a reunir clásicamente los criterios ni clínicos ni paraclínicos que determinen la necesidad inmediata de considerar la estrategia no invasiva ¿por qué es tan importante tener esta consideración? porque hoy hoy por hoy el tratamiento médico óptimo bien hecho y observen ustedes que ni siquiera estuvo bien hecho en los pacientes del grupo isquemia o sea a la luz de la evidencia actual sigue siendo un tratamiento no óptimo de lo que requerimos ha demostrado un beneficio muy importante en reducción de eventos cardiovasculares y punto final primario en pacientes con enfermedad cardíaca coronaria crónica muchísimas gracias muchas gracias doctor Gómez muy interesante tendremos algunas preguntas para el final de la sesión gracias claro que sí muchas gracias a continuación tenemos al doctor Ricardo Santiago desde Puerto Rico el doctor Ricardo Santiago es uno de los fundadores y CEO del grupo de intervención coronaria percutánea en Puerto Rico director del laboratorio de cateterismo cardíaco y programa de intervenciones complejas de alto riesgo en Bayamón Medical Center tuvimos la oportunidad de conocerlo ahí en Puerto Rico en un curso de evoluciones crónicas un curso espectacular y tenemos el honor de que esté con nosotros aquí en Cardio Lili adelante Ricardo bienvenido doctor Santiago hola saludos ¿me escuchan? sí señor perfecto perfecto muy bien pues vamos por acá ven bien la pantalla ahí de la presentación ¿no? hola Ricky ¿cómo estás? todo bien todo bien saludos me cerraré esto por aquí muy buenos días a todos saludos desde Puerto Rico quiero agradecer al comité organizador del congreso de cardiología cardiolivia por la invitación en la mañana en la mañana de hoy mi tarea es hablarle un poco de por qué recanalizar oclusiones totales crónicas en las arterias coronarias y darle un marco de referencia de la evidencia que tenemos al respecto no tengo nada que divulgar al respecto aquí les pongo mi disclosure de procedimiento para el 2019 ¿ok? hice más de 770 casos 122 CTOs con un 90% success rate incluyendo segundos intentos 74 casos de rotablación 55 casos de left main y de los cuales 27 eran un protected y 37 bifurcaciones y ustedes dirán ¿por qué él me pone esto? y yo creo que es importante que alguien que les esté hablando del por qué hacer o no un procedimiento actually tenga experiencia ¿verdad? en ese tipo de casos antes de estar emitiendo juicios ahora bien comencemos entonces con un caso y entonces la pregunta es ¿cómo ustedes tratarían a este paciente? diabético hipertenso hiperlipidémico con 4 meses de angina al esfuerzo de una terapia médica óptima y con un estudio nuclear positivo con isquemia inferior enfermedad difusa ustedes lo pueden ver ahí en el angiograma leve a moderada en el tercio medio de la corona de la derecha con una lesión focal de 80% y sin enfermedad del sistema izquierdo yo creo que la gran mayoría de la audiencia no tendría ningún problema con revascularizar este paciente de manera percutánea y poner un drug-alluring stent en la derecha y se acabó ¿verdad? pero entonces ¿cómo tratarían a este que es su hermano gemelo? ¿verdad? obviamente 55 años lo mismo mismos factores de riesgo añadiendo que este fumador 5 meses de dineral esfuerzo clase 2-3 y un estudio nuclear igual positivo con isquemia en la pared inferior nada significativo en el sistema izquierdo pero esta vez ahora nos encontramos con una oclusión total crónica de la derecha llenando por colaterales de la LAD y de la circunfleja ¿qué recomendarían? optimizar la terapia médica ahora decimos CABG para One Vessel Disease o recomendarían CTO PCI de entrada miremos estos otros dos angiogramas ¿verdad? esta vez obviamente no de hermano gemelo y a su izquierda ven una lesión focal en la LAD proximal el 90% en un paciente de 55 años no diabético la cual probablemente nadie pensaría dos veces en revascularizar ya sea con PCI o con CABG y a su mano derecha hay un CTO del segmento proximal de la LAD ¿ok? vamos a darle play por aquí para ver si la pueden ver del segmento proximal de la LAD en un paciente de 61 años no diabético y la pregunta es ¿qué harían con estos pacientes? ¿los tratarían de manera diferente? ¿alguien recomendaría terapia médica al paciente de la izquierda? ¿nos vamos con PCI nos vamos con PCI o con CABG? yo personalmente pienso que que hoy día en la cardiología existe un double standard en el tratamiento de estos pacientes ¿verdad? vamos a seguir por aquí vamos a y la razón que les presento esta situación clínica hipotética es porque tenemos data que sugiere que más de la mitad de los pacientes con oclusiones totales crónicas se están tratando con terapia médica si hablamos exclusivamente de CTO PCI este modo de terapia se ofrece a no más del 30% de los pacientes en centros donde hay operadores expertos ¿ok? en centros donde el expertise no existe ese por ciento es mucho más bajo y la pregunta que yo me hago a estas alturas es ¿tiene sentido fisiológico tratar una lesión de 85% 99% y cuando de momento el angiograma dice que la arteria está 100% tapada en el mismo paciente con los mismos síntomas mágicamente queremos darle terapia médica o sea tenemos que empezar a tratarlo a los pacientes y no a los angiogramas ¿ok? en el angiograma por definición ¿verdad? un CTO es una oclusión con flujo timicero por más de tres meses los miocitos de estos pacientes no saben por qué el oxígeno no está llegando ¿ok? los únicos que sabemos cuál es el mecanismo angiográfico de por qué es tan isquémico somos nosotros ¿ok? sabemos que los CTO están asociados con disnea y angina limitante y que disminuyen o afectan significativamente la calidad de vida de los pacientes ¿ok? ¿so por qué estamos dejando que la apariencia del angiograma dicte cómo se tratan esos pacientes? y ahí que es que entonces pues tenemos que hablar de los conceptos erróneos habituales ¿verdad? y entonces que es clásico el territorio del CTO está súper bien colateralizado otro la única manera de tratar a ese paciente es con cabbage le dicen a los pacientes no hay nada más que se pueda hacer por usted entre colegas él debe estar bien con terapia médica otra genial que escucho bueno pues por lo menos eso no se va a poner peor y mi nueva favorita es mira eso eso es un vaso súper pequeño y termino yo por dilatándolo con un 3.5 a 24 atmósferas pero volvemos a lo mismo siempre que hago una charla de esto de por qué tratar oclusiones o de indicaciones me pregunto por qué estamos teniendo esta conversación si actually ya tenemos data de estudios randomizados y o sea y actually tenemos ya data de estudios randomizados comparando PCI versus terapia médica para el tratamiento de oclusiones totales crónicas y vamos definitivamente a hablar de eso pero no nos habíamos dado cuenta hace mucho mucho tiempo que tener obstrucciones ¿verdad? hemodinámicamente significativas en las coronarias era algo malo la contestación es sí pero las cosas en nuestro mundo de radiación alambres, balones stents se hacen o sea no se hacen porque sí se hacen basados en evidencia ¿verdad? así que veamos un poco de la data clásica observacional que tenemos disponible y comencemos con este estudio publicado por Gerald Werner y compañía en donde se estudió la reserva funcional de colaterales que suplen territorios con oclusiones totales crónicas no hicieron otra cosa que cruzar el sitio intercambiar por un pressure wire sin predilatar sin stents nada hicieron un FFR algo que hoy día se considera rutinario y de estar positivo se toma como evidencia contundente de isquemia y de necesidad menos beneficio de tratamiento ¿y qué dice la data publicada en el 2006? o sea hace 14 años bueno que no hay tal cosa no existe tal cosa como un territorio de CTO bien colateralizado o fisiológicamente normal en ausencia de ondas Q en la distribución del territorio sustentido por un CTO el flujo colateral es inadecuado en más del 95% de los casos así que si hay una sola cosa después de esta conferencia que usted se lleva una sola cosa es esta este slide ¿ok? y es que el territorio del CTO siempre está isquémico lo voy a decir de nuevo el territorio de un CTO siempre está isquémico ¿ok? seguimos el otro punto clave que se toca con mucha frecuencia y hay mucha data al respecto es el issue de la revascularización incompleta y les presento este estudio representativo en donde el syntax score residual demostró ser un poderoso indicador de resultados clínicos a 5 años en pacientes con enfermedad de 3 vasos de nuevo o left main después de ser revascularizados en este caso con drug eluting stents los pacientes con un syntax score residual más de 8 tienen mayor mortalidad y mayor MACE en general y usted dice sí, sí, sí está claro que la revascularización incompleta es mala para los pacientes y se ve claramente en la gráfica ¿verdad? ¿pero qué tiene que ver eso con los CTO? bueno, pues que tener un CTO entre otras cosas es uno de los factores principales que contribuye a que un paciente termine con un syntax score residual más de 8 o sea con revascularización incompleta más data observacional y esto es del registro SCAR el registro sueco en donde se observa claramente que el tener al menos un CTO se asoció con mayor mortalidad especialmente en pacientes más jóvenes y en aquellos con síndromes coronarios agudos en particular obviamente los pacientes con STEMI y hay una racional para eso y eso luego lo vamos a discutir también se observó entre los pacientes que se sometieron a CTO PCI que tenían una recanalización exitosa se asociaba con menor riesgo de mortalidad a largo plazo al compararlo con pacientes cuya intervención no haya sido exitosa y si vamos a hablar de clásicos no puede faltar el Courage Trial y de este subestudio nuclear del Courage ¿verdad? es de donde se sale el famoso umbral de 10% que lo discutimos hasta en la última conferencia de isquemia también de miocardio arriesgo se utiliza ¿verdad? ese 10% se utiliza en los algoritmos de tratamiento para CTO PCI y lo vamos a discutir un poquito más adelante el mensaje que nos da este estudio es que la tasa de infarto y muerte va a ser mayor a medida que el porcentaje de carga isquémica aumente ¿ok? mientras más territorios del miocardio usted tenga sin revascularizar peor va a ser su prognóstico además este estudio también demostró que la terapia médica óptima sola ¿verdad? era inferior a terapia médica más PCI en la reducción de la carga isquémica la clasificación de angina y la necesidad de nitrato obviamente esto no es un estudio de CTO PCI ¿verdad? pero en estas cosas nos estamos basando evidencia controversial ¿verdad? siempre hay algo de controversia en este mundo en el 2017 tuvimos muchas sorpresas con respecto al uso de angioplastia ¿verdad? con implante de stent en pacientes con enfermedad coronaria estable ¿ok? luego de que salió Órbita luego que salió Órbita ¿verdad? la prensa tuvo un field day con este tema titulares como el que como el que están viendo del New York Times según Medscape los stents y Cardio Twitter estaban tambaleándose y ya para el 2018 en el New York Times ¿verdad? los stents eran inútiles anyway aclaro que Órbita no era un estudio de CTO PCI y de hecho no había pacientes con CTO PCI en ese estudio pero en la cancha de CTO PCI si tuvimos la aparición de data randomizada con Explore y Rebask ¿ok? en Explore se randomizaron 304 pacientes que presentaron con STEMI y un CTO coexistente no relacionado con la arteria culpable del infarto a terapia médica para su CTO versus CTO PCI dentro de una semana después de la angioplastia primaria a los 4 meses la resonancia magnética ¿verdad? no mostró diferencia entre los dos grupos en la fracción de eyección y el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo esos esos actually eran los primary endpoints y cosas importantes de ese estudio ¿verdad? los primary endpoints número uno fueron altamente criticados el success rate de CTO PCI fue solamente 73% que se considera bajo hoy día y algo positivo es que en el subgrupo de pacientes con recanalización de CTO de la ley D sí se vio algo de beneficio ¿ok? moviéndonos a a REVASC 205 pacientes fueron randomizados a CTO PCI versus terapia médica a los 6 meses en este caso ¿verdad? el MRI no mostró diferencias entre los dos grupos en el engrosamiento de la pared suplida por el CTO a nivel segmental ni en la función ventricular regional y global esos eran los primary endpoints del estudio también sin embargo lo que sí se estableció en REVASC una reducción en la combinación de muerte infarto y revascularizaciones impulsada por angina más o menos a los 12 meses ¿ok? cosas importantes con este estudio bueno otra vez el primary endpoint fue cuestionado porque se estaba buscando recuperación del ventrículo izquierdo con CTO-PCI y el baseline injection fraction promedio de los pacientes era 63% así que eso realmente no tiene mucho sentido así que es completamente de esperarse que la publicidad ¿verdad? obviamente no fuera la mejor y pueden ver cómo los titulares no hacen para nada un análisis crítico de la data y con eso llegamos a ¿verdad? a uno de los más buscados del 2019 decision CTO otro estudio randomizado 834 pacientes asignados a recibir ya sea CTO-PCI o terapia médica para la oclusión total en cuestión y en adición los pacientes podían ser sometidos a PCI de lesiones no oclusivas a discreción del operador como puedes ver en la gráfica no hubo ninguna diferencia en la incidencia de eventos cardiovasculares adversos en el grupo de CTO-PCI versus el grupo de terapia médica pero claro muy criticado también el estudio porque en decision CTO muchos pacientes tenían enfermedad multivaso en el momento de la inclusión y muchos de ellos en ambos grupos se sometieron a revascularización de las lesiones que no eran el CTO y realmente no se documentaban si los pacientes permanecían sintomáticos después de la revascularización de esas lesiones específicas el estudio tuvo poca potencia debido a la terminación temprana ¿verdad? del enrollment de los pacientes casi uno de cada cinco pacientes randomizados a terapia médica tuvo que hacer crossover a CTO-PCI dentro de un periodo de tres días posteriores a la randomización lo que limita aún más la capacidad del estudio para determinar las diferencias entre los grupos y los síntomas basales de los pacientes en su mayoría eran leves o estaban ausentes y un 14% de ellos estaban presentando con isquemia silenciosa así que eso fue todo con decision CTO y claro que si de controversia se trata hay que por lo menos mencionar al isquemia trial ya lo discutimos ¿verdad? en la presentación anterior excelente by the way y solo lo traigo para establecer que aunque en este estudio sí había un porcentaje muy bajo de pacientes con CTO eso no es un CTO trial y en mi periodo lo que hizo fue reforzar la importancia de la selección apropiada de los pacientes a la hora de brindar terapias de revascularización así que hemos tenido que si hemos tenido algunas buenas noticias pues claro que sí les presento el Euro CTO trial 396 pacientes con al menos un CTO randomizado a CTO PCI versus terapia médica el primary endpoint tenía que ver con calidad de vida basado en el Seattle Angina Questionnaire y 52% de los pacientes tenían enfermedad de múltiples vasos y lesiones no oclusivas ¿verdad? pero esas lesiones fueron revascularizadas en su totalidad antes del momento de la revascularización de la randomización ¿ok? como pueden ver hubo una mejoría significativa en la frecuencia de angina en CTO PCI sobre terapia médica también cambios significativos en la clasificación de angina CCS reducción de limitación física mejorías en calidad de vida estabilidad de la angina la satisfacción con el tratamiento en el brazo de PCI ¿ok? el MACE a 12 meses fue similar entre ambos grupos el de PCI y el de Optimal Medical Therapy y siguiendo por esa misma línea en este reporte del Open CTO Registry también se vio claramente que había mejoras significativas en frecuencia de angina limitación física y calidad de vida en los pacientes que se sometían a CTO PCI y su procedimiento era exitoso otra contribución del Open CTO Registry y de nuevo llevando el mensaje que la disnea en los pacientes con CTO es un síntoma bien 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 común una prevalencia de 80% en las características de base en este registro definitivamente se debe considerar como un equivalente de angina y hay que destacar que el 70% de los pacientes reportó una mejoría significativa en sus síntomas de disnea después de recanalización exitosa después de todos esos estudios nuevos etcétera ¿dónde estamos con las guías para CTO PCI en el 2020? bueno pues en Estados Unidos estamos todavía sin ningún cambio en las guías del 2011 ¿verdad? donde CTO PCI se recomienda para pacientes con una indicación clínica adecuada que no sabemos cuál es anatomía favorable que no sabemos cuál es si el procedimiento se realiza por un operador con experiencia que no sabemos cómo definirlo a esta recomendación le dan una clasificación 2A con nivel de evidencia B ¿verdad? y en Europa la misma recomendación 2A con nivel de evidencia B y en este caso CTO PCI se recomienda para pacientes con angina persistente a pesar de terapia médica óptima o pacientes con un área grande o significativa de isquemia en el territorio del CTO ¿ok? así que a nivel global en este documento de consenso de expertos donde tuve el gran privilegio de participar estamos todos de acuerdo que al momento la indicación principal para CTO PCI debería ser mejorar síntomas y punto pero claro no es tan sencillo como eso ¿verdad? como operador es nuestra responsabilidad darle lo mejor a nuestros pacientes y entiendo que podemos identificar varias racionales para CTO PCI en el 2020 número uno y más importante sin duda alguna es mejorar la calidad de vida aliviando angina o sus equivalentes número dos mejorar la función del ventrículo izquierdo aunque tenemos señales claras en Explore perdón con este input es difícil de probar yo personalmente he tenido múltiples pacientes que han tenido múltiples el CTOs CTO de la ley con sentido de la circunfleja CTO de la ley con sentido de la derecha ¿verdad? que han mejorado su ejection fraction ¿ok? y ¿verdad? esas cosas están basadas en experiencia reducir la necesidad de CABG en pacientes que son pobres candidatos o que rehusan cirugía eso para mí ¿verdad? o que ya tuvieron CABG y tuvieron SBG failure pues para mí eso está bien claro eso es un no-brainer y por último disminuir la mortalidad a largo plazo basado en revascularización completa y mejorar la tolerancia de algunos pacientes a síndromes coronarios agudos en el escenario de double jeopardy para mí también está claro ¿y qué es double jeopardy? y esto esta va para los que se pasan diciendo que los CTOs son entidades ¿verdad? benignas y es que la intolerancia de estos pacientes con CTO a acute coronary syndrome principalmente STEMI está relacionada con un fenómeno único de los pacientes con oclusiones totales que se llama double jeopardy o doble riesgo en el que todo o parte del flujo colateral del territorio de un CTO ¿verdad? se cierra de forma aguda por la oclusión de la arteria culpable en este caso por ejemplo STEMI de la pared anterior con CTO de la derecha coexistente presentando en shock y después de restablecer el flujo de la arteria culpable podemos apreciar ¿verdad? la importancia de la contribución de las sextales al territorio de la coronaria derecha explicando por qué estos pacientes pueden presentar bien enfermos y en shock durante un STEMI ¿ok? eso siempre hay que mantenerlo en mente así que para ir finalizando tenemos que organizar nuestros pensamientos y reevaluar la manera en que estamos ¿verdad? estratificamos a estos pacientes a la hora de hacer recomendaciones de tratamiento y este flujograma publicado por el doctor Galazzi y compañía nos da un excelente guía de cómo abordar estos pacientes de acuerdo a síntomas viabilidad y carga isquémica y como ya sabemos son los síntomas del paciente con un CTO lo que inicia la cascada de toma de decisiones si el paciente tiene síntomas y el ventrículo está normal o tiene hipokinesis de ese territorio pues no se diga más CTO PCI está indicado de lo contrario si hay aquinesis o disquinesis del territorio del CTO usted debería hacer una prueba de viabilidad preferiblemente MRI o PET y tomar una decisión de acuerdo a los resultados si el territorio está viable o parcialmente viable no se diga más CTO PCI está indicado de lo contrario ese paciente se debe continuar con terapia médica seguir esta parte del flujograma nos da luz verde o la mejor garantía ¿verdad? de un buen outcome para nuestro paciente la otra cara de la moneda está en si debemos recomendar o no CTO PCI para pacientes que estén asintomáticos y la contestación es pues depende aquí debemos tener luz amarilla o precaución a la hora de tomar decisiones hay que discutir las limitaciones de la evidencia existente con los pacientes y definitivamente discutir con mucho cuidado cuáles son los riesgos y beneficios de CTO PCI habiendo dicho eso si el paciente con CTO está asintomático y tiene hipoquinesis o movimiento normal de la pared en ese territorio lo primero que debemos hacer es un estudio para determinar carga isquémica y si la carga isquémica es menos del 10% ese paciente se debe tratar médicamente si la carga isquémica es mayor o igual al 10% entonces CTO PCI debe ser considerado no dije indicado debe ser considerado ¿ok? también tenemos otros algoritmos que toman en consideración la complejidad de la anatomía y hacen recomendaciones no solo para CTO PCI sino para revascularización quirúrgica e híbrida también ¿ok? así que como pensamientos finales restablecer flujo sanguíneo normal al miocardio isquémico y viable reduce los síntomas y mejora los resultados cardiovasculares a largo plazo ¿cómo se logra esto? ¿quién lo logra? no es importante o sea yo no estoy diciendo que todo el mundo se debe someter a CTO PCI o angioplastia y definitivamente hay pacientes que se benefician de revascularización quirúrgica el punto es que la decisión de terapia solo debe basarse en los síntomas y el riesgo y no en la apariencia de la misma biograma o las habilidades del operador en conclusión aunque CTO PCI no es la panacea es una herramienta importante en nuestro arsenal para tratar de alcanzar la revascularización coronaria completa el uso de CTO PCI y otras herramientas como angioplastia convencional CAVECH y terapia médica dirigida pueden y probablemente mejorar los resultados de los pacientes con CID con el pasar del tiempo y la expansión de nuestro cuerpo de conocimiento el quién el porqué y el cómo de CTO PCI cada vez será más claro pero recuerden que las opusiones totales no son para conquistarlas como el Everest solo porque están ahí estos procedimientos son de alto riesgo y se asocian con una mayor morbilidad y mortalidad que la angioplastia regular así que indicación clínicamente verdaderamente apropiada anatomía adecuada y la experiencia del operador son fundamentales para llegar a la cima termino con un caso bien rapidito que ya sé que me pasé por un minuto CTO de la circunfleja pueden ver ahí circunfleja proximal alambre metido probablemente en una colateral con un proximal cap bien ambiguo un territorio enorme rechazado para revascularización por varios operadores porque dicen que no se puede hacer nada pues ¿qué hacemos nosotros? usamos el regalo que nos dejaron los cirujanos ahí que ese es el graft tapado que lo ven a la izquierda entramos con nuestro alambre que ese es un pilot perdóname un gladius llegamos de manera retrógrada por el graft ocluido que lo pueden ver ahí a la obtusa marginal redirigimos ¿verdad? en reversa como decimos nosotros hacia el distal cap después de eso cruzamos el cuerpo de la oclusión y externalizamos pueden ver ahí ese es el mismo gladius saliendo hacia la aorta externalizamos un R350 ponemos nuestros stents y este es el resultado final en ese paciente ¿verdad? y es como digo no hay manera que a mí me convenzan de que este paciente no se beneficie ese paciente tenía ¿verdad? disnea clase 3 y está muy muy agradecido porque hoy en día está completamente asintomático así que muchas gracias y si tienen alguna pregunta o algo pues me pueden buscar por ahí en Twitter Ricky Tiago y estamos a la orden gracias por la invitación muchas gracias Ricardo excelente conferencia CC por Antarctica Films Argentina